No sé la colosita No mam, mam no No mam Mam mis takis Mam No Bueno, ahora sufrirá Además que pegante She's dying Broke the smallest bite of life And she's dying No, no, no Eso tiene otra cosa No No, no, no Some talkies No, 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 pero yo he comido esto tal vez Si no está fuerte No No, 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 no No puedo, no puedo No te burles Ya me burlo Ay, que va Coge el resto, mom No, no puedo Un poquito más ¿Ya? Go, mom No, no, no Muy fuerte No puedo No, no, no Esto tiene otra cosa Esto tiene doble picante Doble picante, mom Es lo mismo No No, no He's dying, bro Esto es lo que te pasa Por ser tan golosita Y cogeme mi comida Chuchiquazo Ya, esta era una vuelta entera Y ya, solamente quedan tres No, pa Como este Bueno Está bien como Vente ¿Cuánto te costó esto, no vos? ¿Un doble? Mm-hmm I don't know She thinks it's spicy, but No, no, no 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 Gracias.